Este es el momento en que la policía de Barranca Bermeja hace la entrega de una motocicleta que había sido hurtada en un sector de la Comuna 3 de la ciudad. Esta motocicleta se había presentado mediante la modalidad de atraco, ahí en la Comuna 3, unos sujetos los cuales abordaron al conductor de la motocicleta en el sector de Cristo Rey y sobre la principal de San Silvestre. Próximamente en la segunda entrada en vía pública, con la ayuda de otro sujeto, intimidan a la persona que conducía la motocicleta en este momento, que es un conocido de la señora, y la motocicleta es sacada de esta jurisdicción. En el momento las patrullas de vigilancia reaccionan, toda vez que se da información que pudieron haberla sacado esa vía al llanito, pero en el momento no fue posible su recuperación. La recuperación del velocipedo se logró esta mañana, mediante ayuda de la red de apoyo en zona rural del municipio. El día de hoy, gracias a la red de participación ciudadana, ese acercamiento que tiene la patrulla del 40 número 5 con la ciudadanía, se tiene información hacia el sector de Cafaba de la ubicación de posiblemente una motocicleta. Se continúan haciendo esas labores de vecindario también, a través de los gestores de participación ciudadana. Y efectivamente la misma patrulla del 40, en la misma jurisdicción de la comuna 3, logra la ubicación y recuperación de la motocicleta. La propietaria del vehículo se mostró agradecida con la labor de la Policía Nacional. Quiero agradecer a la Policía Nacional y al cuadrante por ser tan eficientes en la recuperación y encontrarme la motocicleta.